Así te lo digo Me vas a venir a mí con tu tontería Veo te visto como tú todos los días Prometo, 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 solo decía Me muero de risa, me muero de risa Ay, yo sé lo que quiere, no te lo voy a dar No sé lo que viene, pero contigo no hay que por mí te amare Yo también muero, me muero de risa Sabes lo que quiero porque yo sé lo que quiero Porque tú quieres lo mismo, somos iguales, ma Yo sé que te vas a hacer la difícil estando con tu amiga Pero no llamas pidiendo más A mi mamá, a mi mamá, a la silla de la cara Me sube pa'l cielo, después me dispara Pa' que me lo das y me lo pita más Dime que tú quieras, que las cosas claras Solita de día, roja de aliancería De mañana, de noche, me insisto a pecar Cuando fuma se activa, conmigo se motiva Solita se activa, no puede parar Ay, yo sé lo que quiere, no te lo voy a dar No sé lo que viene, pero contigo no hay que por mí te amare Yo también muero, me muero de risa Me muero de risa Oye, oye Oye, oye Dime dónde... Y así te lo digo Así te lo digo Me vas a venir a mí con tu tontería Veo tu y visto como tú todos los días Prometo, 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 solo decía Me muero de risa Me muero de risa Ay, yo sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te amare Yo también muero, me muero de risa Sabe lo que quiero porque yo sé lo que quiero Porque tú quieres lo mismo, somos iguales, ma Yo sé que te haces la difícil estando con tus amigas Pero nadie más pidiendo más A mi mala, mala, se lleve la cara Me sube pa'l cielo, después me dispara Pa' que me lo das y me lo quitas, ma Dime qué tú quieras, aquí las cosas claras Vumita de día, roja de alguien sería Demonía de noche, me insisto a pecar Cuando fuma se activa, conmigo se motiva Solita se activa, no puede parar Ay, yo sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te amare Yo también me lo da Me muero de risa Me muero de risa Dime dónde vas Así te lo digo Y vas a venir a mí con tus tonterías Veo pibitos como tú todos los días Prometo, 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 solo decía Me muero de risa Me muero de risa Ay, yo sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te amare Yo también muero Me muero de risa Sabe lo que quiero Porque yo sé lo que quiero Porque tú quieres lo mismo Somos iguales, man Yo sé que te hacen la difícil Estando con tus amigas Pero no llamas pidiendo más Mamá, mamá, mamá Siente a ver la cara Me sube pa'l cielo Después me dispara Pa' que me lo das Y me lo quitas, man Dime que tú quieras Que las cosas claras Bonita, de día Roja, de alguien sería Demonía, de noche Me insisto a pecar Cuando fuma se activa Conmigo se motiva Solita se activa No puede parar No sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te amare Yo también me lo va Me muero de risa Me muero de risa Dime dónde Así te lo digo Y vas a venir a mí con tu tontería Veo que y visto como tú todos los días Prometo, prometo, prometo Solo decía Me muero de risa Me muero de risa Ay, yo sé lo que quiere No te lo voy a dar No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te amare Yo también muero Me muero de risa Sabe lo que quiero Porque yo sé lo que quiero Porque tú quieres lo mismo Somos iguales, man Yo sé que te haces la difícil Estando con tus amigas Pero no, ya me estoy viendo más Mala, mala, mala Siente a ver la cara Me sube pa'l cielo Después me dispara Pa' que me lo das Si me lo pitas más Dime que tú quieras Que las cosas claras Solita de día Roja de alguien sería Demonía De noche Me insito a pecar Cuando fuma se activa Conmigo se motiva Solita se activa No puede parar No sé lo que quiere No sé lo que viene Pero contigo no hay que por mí te amare Yo también muero Me muero de risa Me muero de risa Me muero de risa Yo también muero de risa Yo también muero de risa Dime dónde va Así te lo digo Y vas a venir a mí con tu tontería Veo que te he visto como tú todos los días Prometo, 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 solo decía Me muero de risa, me muero de risa Ay, yo sé lo que quiere, no te lo voy a dar No sé lo que viene, pero contigo no hay que por mí te muere Yo también muero, me muere de risa Sabes lo que quiero porque yo sé lo que quiero Porque tú quieres lo mismo, somos iguales, ma Yo sé que te haces la difícil estando con tus amigas Pero no, ya me estoy viendo más Dame mala, mala, se te ve la cara Me sube pa'l cielo, después me disparas Pa' qué me lo das si me lo quitas, ma Dime que tú quieras, aquí las cosas claras Vomita de día, roja de alguien sería Demonía de noche, me incito a pecar Cuando fuma se activa, conmigo se motiva Solita se activa, no puede parar Ay, yo sé lo que quiere, no te lo voy a dar No sé lo que viene, pero contigo no hay que por mí te muere Yo también muero, me muero de risa, me muero de risa Dime dónde...